Pura AstraZeneca para adultos mayores, pura AstraZeneca independientemente de la vacuna que se haya aplicado previamente. No hay que tener este temor. Ya hay conocimiento científico nos dice que no hay ningún problema y que hay una gran respuesta en la concentración de anticuerpos. De tal manera que allí no hay problema alguno. Todos los adultos mayores serán vacunados con AstraZeneca independientemente de la dosis que les haya aplicado primariamente.